El registro de la Olimpiada Estatal El registro de la Olimpiada Estatal Y obviamente Nada más excluir lo que es fútbol Y béisbol, nada más por el tema De cuántos niños Y cuántas familias se mueven, porque no hay Una sede en donde tenga Más de 2.500 habitaciones Que nos puedan apoyar los gobiernos de los estados Como Ponto Jalisco, como Ponto Nuevo León Para poder tener una logística Exacta para poder estar, que estén bien Nuestros deportistas, entonces el día de mañana Se votará y veremos cómo El proyecto para trabajar Para que obviamente se tengan Mejores resultados en la Olimpiada Nacional Por parte de los atletas duranguenses ¿Qué hacer por parte de ustedes precisamente? Pues obviamente de apoyar No solamente apoyar, sino tratar de que se llegue El mejor deportista A ver, no es de que haya un proyecto Obviamente tenemos las ganas Y junto con el señor gobernador Que el cual me instruyó Que la etapa estatal De Durango la tenemos que hacer Con todos los deportes Obviamente ahí Vamos a dar cuenta Obviamente yo tengo cuatro meses Que estoy a cargo del distrito Entonces, pero bueno Voy a ver ahí Voy a visorar Qué niños son los que tienen Cómo sacan medallistas Para apoyarlos Incentivarlos a que sigan haciendo deporte Y que nos sigan ayudando Para que atraer medallas uno Y bueno, y que se hagan buenos deportistas Pero bueno, esto va a ser ya en la etapa En la siguiente etapa Que es en la Olimpiada Nacional Ahí veremos exactamente Cómo podemos solucionar Ya el tema del apoyo A los deportistas Que es algo importante El 20 de noviembre Le dimos el premio estatal del deporte A cinco deportistas Bueno, tres deportistas Y dos entrenadores El día, no recuerdo bien Si fue en diciembre Pero no recuerdo el día Se le entregó Fue la entrega de estímulos deportivos A los deportistas Que muchos estuvieron presentes Que estuvo el señor gobernador Pues bueno Obviamente hay que seguir más Hay un fideicomiso Chiquito Zamora Hay otro fideicomiso Por parte de CONADE Que se le apoya a los deportistas Con medallistas Que son medallistas Entonces bueno Hay que seguir trabajando Y seguirse apoyando Obviamente el gobernador Está comprometido con los deportistas Y él quiere apoyarlos De cada vez que no se respecta Y ahora Y ahora ¿Qué es lo que le apoya a los deportistas?